Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy como han leído abajo en el título Vamos a reaccionar a un video de la señorita Youtuber influencer Mujer esposa Kika Nieto Es un video realmente bastante viejo como han visto también en la miniatura Que empecé a ver y dije esto sería mucho más chévere si lo hago en un video Porque quiero dar mi punto de vista acerca de esto Kika invita a su esposo y a unos amigos a que reaccionen a cositas de la menstruación A las toallitas, a los tampones, a nuestra higiene personal Y pues me interesa muchísimo ver la opinión de ellos y la quiero compartir con ustedes Aparte como me asumo activista y feminista Me gustaría dejarles a ustedes algunos puntos a conversar A reflexionar sobre la menstruación en Latinoamérica Menstruación, 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 menstruación Sangre, sangrado, sangrado Esta parte me importa muchísimo y me gusta mucho de que ella esté diciendo Menstruación, sagrado, el periodo como realmente debe llamarse No la regla, no Andrés, no Pacho o etcétera Como de verdad lo digamos porque pues también hay una parte horrible Que es como si tuviéramos que andar en silencio Calladitas, que no digan qué es Que nadie escuche ni entienda cuando nos ha llegado Esto me encanta, me parece maravilloso Maravilloso Vagina, vagina Vagina Muy bien Sí, es verdad que divierte la ignorancia de los hombres Pero al mismo tiempo es doloroso y es triste Porque nosotras sí sabemos muchas cosas de lo que ocurre en el cuerpo masculino Y no solamente por adolescencia y demás Sino por maternidad Como se supone que es la mujer la que debe estar a cargo del cuidado de los niños Pues es la mujer la que debe enseñarle al hombre como bañarse No el papá le enseña a la mujer como bañarse En muy raras ocasiones eso sucede Entonces nosotras sí sabemos muchísimas cosas de la biología masculina Y es un poquito injusto y nada igualitario Son las dos de las chicas No todos Pero estoy segura que estos tres años que han tomado en el día de hoy Están corchados No todos La mayoría de mis amigos que en algún momento hemos tocado el tema Nadie sabe absolutamente nada Hay unos que sí pero no todos Eso es un tabú Es un tabú Las mujeres tenemos la menstruación como tabú Y los hombres es como Ay no, qué asco Ay no, hablemos de esto Ay Dios, estaba comiendo ¿Por qué hablamos de esto? Esta frase que acaba de decir este muchacho es muy importante Nunca vi necesario aprender de esto La necesidad de aprender Pero realmente sí deberíamos Todas las personas, hombres y mujeres Deberíamos saber también sobre el ciclo menstrual de la mujer No solo por cultura general Sino porque también tenemos hermanas, hijos, amigas, novios, esposos, mamás Y ya me dola toda y lo cogí y me da media causa Eso es algo que tú no puedes mostrar Sí, exacto Es decir, creo que hoy en día Gracias a la tecnología, al mundo en el que vivimos Poco a poquito estamos tratando de hablar un poquito más del tema Estamos dejando que la menstruación deje de ser tabú Y sí, a mí me pasaba lo mismo Le decíamos galletas a las toallas higiénicas Y cuando llegaba pues como también teníamos mucho desconocimiento No nos explicaban también del tema No sabíamos cuándo nos iba a llegar Y no teníamos muy en cuenta cuáles eran los síntomas premenstruales Porque éramos novatas Entonces probablemente nos llegaba y nos podíamos estar manchando Yo estudié en un colegio femenino Y aún así todavía era tabú Cuando todas las mujeres teníamos lo mismo Bueno, la mayoría Pero estoy segura que haber estudiado en un colegio mixto Hubiese sido muchísimo más difícil y más vergonzoso Lo cual, insisto, no debería ser así Sí, es que es raro para los manes Y creo que esto, nosotras como mujeres Deberíamos normalizar mucho más la regla para los hombres No entre nosotras Esto sirve para lo mismo Creo que este es pequeño, este es media Y este es grande Pero sirve para lo mismo Ok Y el tema que me haces me causar es de... No sé si es chistoso, ¿no? Si es chistoso, pero también es muy triste Porque si tú fueres una mujer chiquita, me refiero, de edad También pensarías lo mismo Porque hay de diferentes colores Porque hay de diferentes tamaños ¿Quién te explicó? Y quiero que, por favor, aquí en los comentarios me dejes ¿Quién te explicó a ti sobre menstruación? Quiero contarles que yo aprendí sobre menstruación por internet Porque a mí me crió mi abuela Y mi abuela no me hablaba de estos temas Porque es que no sé qué hay dentro ¡Mira, que salió! ¡Mira, que salió! ¡Mira, que salió! Primera nota, preguntas Bueno, vamos a contar una pregunta básica ¿Cuánto dura el ciclo normal? Ocho días ¿Qué? Ah, el ciclo ya, o sea 28 días, 8 días No, pero espérate, espérate ¿Qué es el ciclo? ¿Qué es el ciclo? ¿Qué es el ciclo? ¿Qué es el ciclo? Esto está súper interesante O sea, el ciclo menstrual También es muy diferente Cuánto te dura a ti el sangrado La última vez de tu regla Bueno, son tantas cosas Que en verdad parece un poquito abrumador Y también me gustaría que me dejaras en los comentarios Si quisieras que yo hiciera un video Hablando de menstruación mucho más amplio Una cosa así como Menstruación para principiantas Bueno, aquí Ya que todos estamos Para poder contar Y enfocados en el tema Todos sabemos que ya lo pueden Estarizan en el proceso Vamos a entender ¿Qué es lo que usamos? Segunda ronda La cajita Misterio ¿Qué es lo que ustedes consideren Que es un diario? Un diario ¿Qué es lo que se usa todos los días? ¿Por qué? Ah, la verdad Para eso griegue Bueno, también voy a declarar Que los protectores diarios No los usan las mujeres todos los días O sea, algunas mujeres sí lo hacen Otras no Eso sí es muy importante Y aquí voy a empezar con algo un poquito ñoño Y es que al menos en Latinoamérica Menstruar también tiene sus privilegios Y es que comprar protectores diarios Es una sumita Si ya las toallas higiénicas Y los tampones valen Pues comprar protectores diarios Es otra sumita Quiero que vean también El hecho Que ya lo dijeron en el video Y es que Santi es esposo de Kika Y aunque vive con una mujer No necesariamente sabe Sobre lo que pasa con su chica Y su parte biológica Su parte anatómica No tiene ni idea de nada de eso Porque nunca le ha causado necesidad de saberlo Y ahí es cuando radica la diferencia Y ahí es cuando empieza la exclusión El tabú Si, perdiste tú Escucharon? Esto es como un pañal chiquito Esa parte me impresiona muchísimo Porque es verdad Es verdad Es como si las mujeres Cada 28 días Tuviéramos que utilizar un pañal Y eso Que ahora han inventado Los tampones Las copas menstruales Que pues ya hablaremos del tema Que de hecho aquí Kika no muestra las copas menstruales Antes de que existieran los adhesivos Las toallas Las toallas Se sujetaban con alfileres O ganchos Ah, yo tengo una pregunta Yo he visto que en todos los comerciales Siempre dicen Echan un flujo azul Ah ¿Por qué? No, es para Si se va a hacerlo Lo menos Morgoso posible Otra cosa Importantísima Que afortunadamente En los comerciales También están cambiando Y es el flujo azul Dios mío Dios mío O sea Creo que en serio Habían hombres Que pensaban Que nosotras Sangrábamos azul Porque no se puede mostrar La sangre Porque la sangre Todavía es algo como Uff Que denso No sé qué Pero pues Hemos visto también Que en algunas películas Todo el tiempo Hay mucha sangre Pero eso sí No está prohibido Eso que dice también Es muy importante Porque es una sangre Limpia Es una sangre muy linda Es una sangre Que nosotras Deberíamos tener Una reconciliación Mucho más grande Con nuestro cuerpo Y con este fluido Ver este video Realmente no quería verlo completo Porque es un video Súper largo De 25 minutos Que pues Se los dejo a ustedes También abajo en el link Para que lo terminen de ver Y lo que más quería hablar De este tema Era El privilegio Tan grande Que se tiene que tener Para poder menstruar En Latinoamérica Número uno Las toallas higiénicas Que mostró Ahí Kika Digamos que son Las más famositas Las más cotidianas Sin embargo Son bastante costosas Y hoy en día Algo contemporáneo También sigue siendo Utilizar trapitos O papel higiénico El problema De la menstruación En el mundo Es tan heavy Que todavía En todos los países No es algo De higiene personal No es algo público Y de hecho No sé si sabían Pero los productos de mujer Cuestan un poquito más Lo cual es sumamente injusto En las zonas más rurales Ni siquiera hay agua potable Lo cual significa Que las mujeres Ni siquiera se pueden limpiar Muy bien Y eso es algo De salud pública Mucha de la información Que les estoy diciendo La saqué De este libro Que se llama Las mujeres que luchan Se encuentran De Catalina Ruiz Navarro De hecho Les quiero leer Un apartado Los métodos de gestión Menstrual También han sido Todo un tema Para las mujeres No solamente De hecho Para los chicos Que estaban en el video Sino para nosotras también Y que afortunadamente En esta época Y en esta generación Nosotras conocemos Las toallas higiénicas Pero Primero Se usaban trapos O algodones Que las mujeres Debían lavar A mano Y luego Colgar en un lugar De la casa Donde no lo fueran A ver Los hombres Tomó al menos Cinco décadas Para que se popularizara El uso del tampón En América Latina 50 años Y de hecho Todavía Hay muchas mujeres Que no lo usan Porque creen Que les va a quitar La virginidad Y ese es otro tema Del cual Ya he hablado En este canal Pero me gustaría Hacer otro video Hablando de un poco Más de la virginidad En realidad Toda la industria De toallas y pañales Es un negocio Millonario Y quiero decirles Que las industrias De las toallas Y los pañales Se lucran A costa De nuestra salud Porque ellos Siguen y siguen Fabricando Este tipo De comodidad Libertad Exprésate Usa pantalones blancos Pero es una basura Que no es biodegradable Y estas industrias No tienen ninguna Responsabilidad Ambiental No las pueden comprar Todas las niñas Adolescentas Que viven En el mundo Porque son Súper costosas Es más Hace unas semanas Vi un artículo Del espectador Aquí aparece Aquí les voy a dejar Un pantallazo Que se llama La lucha Contra la pobreza Menstrual El mundo no es Como lo pintan Toallas y tampones Gratis La lucha Contra la pobreza Menstrual Como les venía diciendo Realmente No todas las mujeres Pueden acceder A toallas higiénicas Por lo tanto Hoy se sigue Utilizando trapitos Se siguen Utilizando toallas De tela Lo cual es una injusticia Gigante Para nosotras las mujeres Y claro Existe la copa menstrual Pero todavía También tiene Algunos Contra Tiene muchísimos Eso sí Pero tiene también Algunos Contra Ejemplo Aquí pues En la ciudad Tú puedes tener Tu copa menstrual Y si quieres Vaciarla En un centro comercial Pues está bien complicado ¿No? Porque la mayoría De otras mujeres Te va a mirar Rayado Por estar lavando Tu copita menstrual En el lavamanos Del centro comercial Del baño público ¿Me hago entender? Y es otra situación Súper difícil Con la copa menstrual Es la mala relación Que tenemos Nosotras Con nuestra vagina Y nuestro sangrado A nosotras Nos da un poquito De asco Y digo No todas Las chicas Somos así Pero la mayoría En nuestra adolescencia Si lo hacíamos Le teníamos asco Y pudor A la menstruación Entonces El hecho de tener Que meter los dedos Allá No es algo bonito Ni es algo chévere La copa menstrual Es fácil de poner Pero necesita práctica Necesita un autoconocimiento Necesita que nosotros Realmente Abramos las piernas Y podamos hacerlo Sin miedo Sin tabú De tocarnos De saber Que cuando tienes Que retirar la copa Tienes que meter Los dedos Y sacarla Y que sí Tus dedos Van a estar Un poquito untados De sangre Pero supongamos Que las copas menstruales Pueden ayudar A estas zonas rurales Donde realmente No tienen la posibilidad De comprar Toallas higiénicas Cada mes Y que cada mes Te va a seguir llegando El periodo Hay un lío gigante Y es el agua Si no tienen Cómo lavar Su copa Pues va a ser También muy complicado Usarla Les voy a leer Una parte De estas infografías Que hizo el espectador En la India El panorama Es aún más difícil Solo el 12% De las mujeres Y niñas Tienen acceso A productos sanitarios El resultado Abandonan la escuela Después de empezar A menstruar Para frenar La pobreza menstrual Algunos países Financian O reducen Los impuestos Sobre toallas Y tampones Por fin Como les dije Ustedes van a un supermercado Y se van a dar cuenta Que los productos femeninos Son mucho más costosos Que los masculinos Vean Nomás Comparen Una rasuradora Datos Escocia fue el primer país En volver gratuitos Todos los productos Para la menstruación El programa Se financiará Con recursos De los contribuyentes A través de un fondo Que costará anualmente 32 millones de dólares Le siguió Nueva Zelanda Donde las toallas Y tampones Estarán disponibles En las escuelas Del país Y gratis Francia Busca instalar 1500 distribuidores Que serán totalmente Gratuitos A partir de septiembre Alemania Redujo los impuestos Sobre las ventas De toallas sanitarias Y tampones Del 19% Al 7% A principios Del 2020 Y en Kenia Además de reducir El impuesto Se reservan fondos Desde 2011 Para distribuir Toallas sanitarias Gratuitas En las escuelas El periodo Debe dejar de ser Un lujo Y un privilegio El video de Kika Me gustó muchísimo Porque no solamente Está haciendo Un llamado de atención Sino que está dejando En evidencia La ignorancia De muchos hombres Y también Está mostrando Como nosotras Como féminas Le tenemos miedo Tabú Y pudor A la menstruación Si quieren más Videitos de reflexión No olviden seguirme En mi cuenta de Instagram Como arroba la muna soy yo Porque allá estoy haciendo Bastantes videitos Sobre estos temas Que a mí me causan Bastantes intrigas Y me gusta debatirlos Con ustedes No olviden por supuesto Suscribirse Dale like Seguirme Poner la campanita De las notificaciones Comentar el video Porque eso va a ayudar A que rompamos el algoritmo Y ya Espero les haya gustado Mucho este video Si quieren que hable De otros temas así De suma importancia Déjenmelo abajo En los comentarios Besitos miles Les quiero Y chao Chao Tengan lindos Y maravillosos días Bye